Hola, ¿qué tal? 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 ¿Vas a entrar? Sí. Vale, ya vamos. Tranquilo, relájate, si no pasa nada, es solo una película, solo una película. ¿Estás listo? Oye, ¿qué huele así? No, mi Dios, ay, qué temeaste, no, tranquilo, no pasa nada. Deja de molestarlo. ¿Pero si qué tiene, si solamente es una película? ¡Es terror! La película, la película, la película. Ay, qué sueño. Ay, de tanto miedo no pude. Ay, a dormir nada. Ay, ya se queda dormido para no verla. Todos saben que miedo se combate con más miedo. Y no pasa nada. Estamos tú y yo en estos, ¿ok? Vale. Tú y yo podemos, ¿ok? Dale. Dale. Yo sé que podemos. Dale. Vamos. ¿De verdad quieres ir a venir al cine todo el día, no? Sí, claro. Va a pasarle muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también dice el hotel, ¿no? No, yo no, señora Torres. Tony, ¿por qué no quieres ir al cine? No, no, señora. Venga, Tony, dímelo. Dios. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.